Hay muchos misterios y enigmas que voy a revelar. Claro, hay cosas que nunca permitirían revelar. Ni en medios públicos, que no existe ningún medio público, todo censura, de la más voraz y menos privado, claro. Por ejemplo, llevo años diciendo, y ya lo va viendo todo el mundo, esto es lo que yo empiezo, lo termino. Llevo años diciendo que hay gigantes dentro de rocas, pues ya se han sacado varios, ya lo sabe todo el mundo, hay militares que ya lo están diciendo los cuatro vientos, son oficiales de alto rango. Que se han sacado gigantes dentro de rocas en Afganistán, en Irak, en Israel, en Egipto, en Irán, bueno, han visto alguna vez en una televisión, en un reportaje, en una foto. Hay miles y cientos de miles de rocas con gigantes dentro. Todas, ahora ya va saliendo, digo, código de barras, ¿no? Que todas las rocas donde hay gigantes, tiene el tenderete, el Vaticano, la capillita, el tenderete, la pareda. Y todas las rocas con un crucero, o con un Cristo, o con una capilla, o con una iglesia, o con una catedral. En lugares arqueológicos. O sea, son lugares santos, lugares de culto satánico, de hace miles de años. Donde se han hecho y se hacen sacrificios humanos, de niños. Pero verán que todas las rocas de la gente se quedan. Oye, pues es verdad lo que dice Alberto Canosa. Todos los lugares arqueológicos de España, todos. Y del mundo, claro, casi todos. Tienes el templo, la capillita, en las rocas. Y encima de la roca un crucero para decir, roca santa, sagrada. Pero no le dicen lo que hay dentro, ¿no? Ni lo permiten perforar a ver qué hay dentro. Un gigante, o un cuerpo de una mujer, o de un niño, vivo. Hay secretos que dan temblor a estas élites de satanistas, monstruos, degenerados. Hay una red de pedofilias, de políticos de todo el mundo. Pero una red perfecta, organizada. Entonces, tranquilamente desaparecen 10 millones de niños, mujeres y niñas al año. Y los medios de comunicación no dicen ni una sola palabra. No existe. O sea, desaparecen 10 millones y no pasa nada. Bueno, es normal. Es, bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? Cada año 10 millones. En 10 años, 100 millones. O sea, dos veces España ha desaparecido. En solo 10 añitos. Y en varios años, pues la tierra entera. Hubiera desaparecido de habitantes. ¿Dónde van a parar? ¿Por qué no miran en los monasterios? A ver qué hay enterrado en las fosas comunes. De los cientos o miles de monasterios. Católicos. Hace poco, en una reforma en Irlanda. Hace una reforma en un monasterio abandonado. Y aparecen más de 800 niños. En una fosa común. Degollados, sacados del corazón. Sacrificios humanos a la diosa negra cananea. Lo que venera a la iglesia católica. Voy a decir un par de asuntos. Que en otros vídeos no he tocado mucho. Yo he dicho que revaleré todo enigma y todo misterio. Y lo prometo y lo cumplo. Porque todo lo que voy diciendo se va cumpliendo. O sea, no he dicho algo que diga. Anda, pues esto es de otra manera. Ha salido o no. Pues saldrá. Todo lo que yo he dicho. Cuando he dicho hay un base extraterrestre. Debajo de Machu Picchu. Hay. Debajo de Strongheng. Una base extraterrestre. Aparece a los pocos días. Debajo de Puma Punk. Aparece. Debajo de una mato. Aparece. Donde yo diga. Dije. Debajo de la calzada gigante. Va a ser extraterrestre. Aparece. Yo dije. Debajo del dolme de Menga en Málaga. Va a ser extraterrestre. Tampoco días. Mandan corriendo a Rajoy. Recinto sagrado. Lo unesco. Y hace el ritual. El dolme sagrado. Bueno, pero el mundo es imbécil. La gente está tonta perdida ya. Uno no se da cuenta. De la burla que están haciendo con la gente. Tapándolo todo. Hablando de enigmas. Que los alcohólogos son imposibles. Ellos no dirían una verdad. Aunque antes se suicida. Cuando ha habido alcohólogos que han dicho. ¿Hueso de saurio? Han hecho el radiocarbono 14 de análisis. Esto no tienen. El radiocarbono 14. No, no se equivoca. 4.500 años. Con carne fresca dentro del hueso de saurio. Decían los alcohólogos. Estos millones de años tienen los... Nada de millones. 4.500. Como máximo. Y a veces carne fresca. A ver si le permiten coger un hueso de un saurio ahora. De cualquier museo del mundo. Y seccionarlo y analizarlo. A ver. A los dos arqueólogos. Una chica y un chico. Y un señor que lo hizo. En California los expulsaron. Los casi los encarcelan. Y los han arruinado la vida. La misma arqueólogos. La UNESCO. Que mandó destruir todos los esqueletos de gigantes. Había miles en los almacenes americanos de Misoniano. Para que la evolución continúe. Hay un problema. Por ejemplo. Que los alcohólogos no podrían. Y aunque pudieran no lo harían nunca. Por terror. La gente vive en miedo. En terror. Miedo. Por ejemplo. Se han preguntado una vez. Hay un descubrimiento. Que haré también. La lámptida. Hay un filósofo griego. Platón. Del año. 400. Antes de Cristo. Por si nada. De 327. Al 437. 80 años tenía. Bueno. Pues. Platón. Escribió una serie de libros filosofales. A un. Se los dio. A un discípulo de Sócrates. Trimeas. Historias. Creo que se llamaban. O relatos. Bueno. Pues. Hablaba de que. Había desaparecido. Casi un continente. En una sola noche. La Atlántida. Bueno. Y había testigos oculares. Que lo habían visto. Lo habían relatado. Entonces. Otros filósofos. Escritores. Lo escribieron. Y llegó a las manos de Platón. Preguntando. Claro. Ya habían pasado siglos de aquello. Y efectivamente. Dijeron. Ahí filó. Escritos. Antiguos. Y hubo testigos oculares. Que vieron desaparecer. En una sola noche. Un continente. Desapareció. Debajo del mar. Bueno. Pues. Yo sé. Donde está la Atlántida. Perfectamente. Pero es que lo puedo comprobar. ¿No? ¿Ustedes creen que me dejarían comprobarlo? ¿De verdad? ¿Me dejarían decirlo en la televisión de los españoles? En la televisión de los españoles. Imposible. Toda España se manifestaría imposible. O sea. España entera. Quemarían las calles. Porque yo hablara. Y mostrará donde está la Atlántida. Y no lo permitía. El gobierno tirotearía a la gente. Llegarán a. Fíjate que ahora hay palizas. Que mandan a la policía a paliar a los manifestantes. Pero peor que en el franquismo. Pero paliza. O sea. Prohibido manifestarse. Prohibido decir una verdad. En Norteamérica. Cualquier persona periodista militar. O que diga que lo de la Torre Gemela fue un fraude. Y hay pruebas. Lo encarcelan. Lo arruinan la vida. O sea. Todo es una dictadura católica o fascista. Lo más criminal. ¿Ustedes creen que me dejarían decir. Yo puedo mostrarlo. Yo no filósofo. Yo no digo. Quizás esté en las palmas en Canarias. En la... Al este de España. En el océano. No, no, no. No, no. Yo digo donde está y se puede demostrar. La Atlántida completa. Las ciudades. A que no me permiten dejarlo. Yo digo muchas veces. Bueno. Yo sé dónde están. Y ellos lo saben también. Tienen cuerpos con gigantes vivos en España. Los hay en todo el mundo. A ver si me dejan Radio Tres en Española. Han probado cientos de avillero de Alberto Canosa. No hay respuesta. No hay... Usted diga Alberto Canosa en una televisión y les da un shock emocional. No, no, no. Y cuelgan. Terror. Es terror. En tiempo como en tiempo de Hitler, de Franco. Terror. Usted diga en Franco a una televisión. Mire, soy comunista. Quiero mostrar. Buu. Y lo tirotean ahí en la puerta. Ahora es lo mismo. Desde el Alberto Canosa. Y bueno. Y como sepan quién es. Bueno. Ya no. Van a por él. Como el caso de Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco. El abogado de las niñas de Alcácer. Le arruinaron la vida. Y al padre de una de las niñas. De Miriam. Le arruinaron la vida. Le persiguieron. Casi le asesinan. Le encarcelan. Le multaron. Hasta que le aterrorizaron. Y le hicieron desistir. De investigar más. Teniendo un vídeo snub. Que se ven todos los monstruos. Pateando. Y asesinando a las niñas. Prueben. Mira. Oiga. Hay personas. Que he leído. Cada vez más. Que los desahucian. Los echan a patadas a la calle. ¿Por qué no desahucian al Vaticano? La iglesia. Con todos los crímenes que han hecho. Y están haciendo. Los robos. Las estafas. Los fraudes. Tráfico de droga. En el Vaticano. Las mafias criminales. Trabajando con la mafia. Asesinando a sus propios banqueros. Asesinando a sus propios papas. Violando a niños. Asesinando a niños. Los mismos papas. ¿No los desahucian a ellos? ¿No los echan a los políticos corruptos? Con una dictadura de lo más. Vamos. Una financiación totalmente corrupta. ilegal para meter al PP, al partido, al gobierno. Cuando ahora se tiene que disolver todo. Porque han salido hasta por dositos robos. Y dictadura. Es diabólico. Es toda una porquería. ¿Por qué no van? Dicen. Bueno. Pues Alberto Mosa. Así de sencillo. Nos va a enseñar dónde está la Atlántida. Un programeta. Te dirán que no. Imposible. Nada. Y no digas de los gigantes. Yo podría. Voy a demostrarlo. Demostraré en su día. ¿Quién hizo las niñas de Nazca? En Perú. ¿Quién las hizo? ¿Cómo se hicieron? ¿Para qué? ¿Qué están señalando las niñas? Las niñas de Nazca. En Perú. En la Pampa Amarilla. Ya lo mostraré. Ya lo mostraré. Las murallas de Chaxahuamán. ¿Quién las hizo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Yo diré quién hizo los mohays de la Isla de Pascua. ¿Cómo funcionan? ¿Para qué? ¿Quién los hizo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo con lujo de detalle. O las calaveras de cristal. Son misterios que la gente. Bueno. Es que no se atreve ni a pensar. Cosas que hoy no se pueden hacer. Hoy no se puede hacer nada de eso. Ni en la isla de la Isla de Pascua. Ni en la isla de un amatol. En la Polinesia. Que hay 40.000 monoliscos perfectamente pulidos. Almacenados en bloques. O sea, en altura de 9 metros o más. Hoy no se puede hacer. Es imposible. Y no intenta hacer una pirámide. Ni en mil años. En el futuro tampoco. Bueno, pues en su día mostraré dónde está la Atlántida. Lo mostraré. Cuando me dejen de mostrarlo. Ahí he dicho que hay muchos, pobre gente, miles, durmiendo en la calle. Los han echado de su casa. Pero si el gobierno no les da trabajo. ¿Cómo van a pagar hipotecas? Si no tienen dinero, no tienen trabajo. Cuando hicieron una hipoteca para comprar un piso. Tenían que haber puesto en el escrito. Si me quedo sin trabajo. No puedo pagar hipotecas. Sigo en mi piso. Eso no. O sea, los pobres hombres se han pillado que un gobierno corrupto. Que se está enriqueciendo con la gente. Como la iglesia. Manos llenas. Y las noblezas. Y todo el mundo a robar. Y el pueblo hombre que va a trabajar. Le echan de su trabajo y le echan de su casa. O se suicida. Le da igual al gobierno. Le quita el sueño al rey de España. Que tú vivas en la calle. O te mueras de hambre. O te ahorques esta noche. O que comas en un cómodo de la caridad para no muerte de hambre. O duermas en un cartón. Le quita eso el sueño al Vaticano. El Papa que viene riendo y saludando. Y besando a un niño. Y que se lleva de España cada vez que viene. 111 millones. Eso de regalo, claro. Más 16.000 millones a la fuerza bruta del dinero de todo español. Por huevos a la fuerza. Le quita el sueño al Vaticano. Duerme en la calle. Le han echado Rocco Varela. Que ha comprado un piso de lujo de varios millones. Que no ha pegado un palo en el agua en su vida. Ni el Papa ni nadie. Solo pedir dinero. O sea, su misión es abrir dinero. Dinero. Todos los días. Eso es todo su trabajo. Y los gobiernos encantados. Ahora es el dinero de la gente. Y los países que se quedan empobrecidos. Pues la gente que no paga hipoteca en la calle. Le quitan el sueño. Y salen todos riendos los políticos saludando. Y los millones de parados también se ríen, se saludan. Bueno, pues el día que pueda mostraré. Recuerden este vídeo. Mostraré dónde está la Atlántida. Lo mostraré. No habrá lugar a dudas. Platón no lo... O sea, él no fue testigo ocular de nada. Platón escuchó de otros, de lo que había pasado hace cientos o miles de años. Y nadie sabía, nadie podía describir dónde estuvo y ubicada la Atlántida de Platón. Yo sí lo puedo demostrar, gracias a Dios. ¿Me dejarían mostrarlo ahora? Prueben. Todos ustedes, los que le han hecho a la calle. Los que están sin trabajo. Millones. Los que están durmiendo en Comedor de Caridad y en la calle con cartones. Los que se están suidad. ¿Por qué no prueban? Millones. Vayan a la televisión española. Ahora, por huevos, en nuestra televisión, que sois accionista todo español, va a hablar Alberto Canosa. Por huevos y a patada y con un vergajo en la mano todo, que mandarán a la policía a tirotearos. O sea, dice que es suya. Desde la iglesia también, como media España, dice que es todo suyo. Os tirotean. Antes de permitir que yo pueda sacar la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el arco de la Alianza y una nave de Salomón cargada de oro. Además lo sabe todo el mundo. Eso acabaría con vuestra miseria, vuestro paro, vuestra... ¿Usted cree que dejarían que España tenga trabajo, que tenga dinero, prosperidad, que tenga industrias, que tenga tranquilidad mental? Ellos tienen la tranquilidad mental. Los reyes, las reinas, Leti, Juan Carlos y los políticos y que se ríen y se abracan y se besan unos a otros. Y 17 millones en la calle, tirados. Eso han hecho de España. Ahora ves la corrupción que hay con Panamá Papel y todo esto. Salen todos, presidentes, políticos, el Vaticano. Salen todos. Son corruptos. Hasta la médula. Y mira, todos los hacen, los felicitan, los hacen presidentes, los hacen políticos, los aplauden a los que están robando al país. Como en África ya es exagerado, ¿no? Y en la India y en los países asiáticos. Bueno, ya diré dónde está la Atlántida. Pero ese día, cuando empiece la cuenta atrás, el gran monarca va a dar palo tras palo. Voy arrasando. Y daré un repaso general y los pondré de punta en blanco a Marce 1. No por nada, cuando hablan de Alberto Canosa, ya tiemblan, ya hacen así, ya hacen así con miedo y ya hablan, mi nombre, con temor, en silencio, por si alguien los está grabando. Guerrilleros, guerrilleras, ánimo. Vuestro comandante habla. Y lo que yo digo, siempre lo cumplo. Recordad nuestro lema ya legendario o inmortal. A por ellos, que son pocos y cobardes. ¡Gracias!